de celebración, ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado, acompañemos a las juventudes, los cuidados son colectivos, Sebronar Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput La batalla del Prado Los jueves al 15 en Caput Jueves 23 de agosto de 2023 Quiere decir, entre otras cosas que estamos en medio de un embrollo de cosas políticas, cosas que van, que vienen, siempre en cuenta regresiva para el día que haya que votar y preguntándose cosas. Quiere decir que una noticia de esta mañana, aunque ayer ya empezó a circular, es que la Argentina entró al grupo ese de los BRICS, ahora sería BRICSA, más otros países que se han sumado. Quiere decir que está todo el mundo que está más o menos interesado en la cosa, o sea, creo yo, creo, la gran mayoría de la población, deshojando la margarita frente a qué va a pasar, va a haber balotaje, no va a haber, va a haber uno que gana en primera vuelta, no va a ganar. Cuando la situación está tan embrollada en las cuestiones políticas, siempre es bueno tener a mano un amigo quejunes de la cosa política, uno que mangue, aunque sea un poco, te lo pido por favor, te lo trajimos hoy acá a Guillermo Ariza, que es nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar... Gracias, Horacio, muy grato para mí estar en tu programa, pero cuídate en las exageraciones, yo soy un observador con un ojo mucho, así que vamos despacio. Sí, vos sos un especialista en el asunto y venís con eso prácticamente desde que naciste. Bueno, sí, eso es verdad, o en la política práctica o en la observación, seguimiento de la política, sí. Además estudié ciencias políticas. Además sos de esa carrera. Y milité en la universidad mucho, milité en el secundario. Sí. Militancia a mí no me ha faltado, me ha faltado otras cosas. Militancia no. Bueno, militancia, uno que te conoce de estos tiempos, yo te conozco ya de estos años, no sé si fue de antes de la pandemia o después de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea que se fue volando este último periodo. Además yo te sigo, te seguía, aunque no soy un alguien demasiado volcado al deporte, te seguía, imposible no saber que vos existís. Uy, usted como, entonces ahora en castigo por haber mencionado eso, después te voy a hacer una pregunta, si da, si no lo haremos en otra oportunidad, que tiene que ver con el deterioro de los términos de intercambio. Epa. Pero aplicado al FOBAR, que es una cosa que, sí, porque ahora lo he recuperado leyendo algún texto tuyo, alguna cosa tuya. Sí, pero bueno, para no ir así de una... Vamos a pensar sobre la marcha. Hagamos un poco más la de Guardiola, que vamos a tocar un poco la pelota hasta que se abra la defensa contra y ahí vemos si podemos tirar un tiro al arco. Por lo menos, apuntar. Pero para empezar, y por esta cosa del embrollo que uno dice, hay que tener como, viste, en caso de incendio, rompa el vidrio y saque la manguera. Sí, un auxilio. Claro, o tenés el teléfono de urgencia por si pasa algo de lo bombero, el de la policía, el de emergencias, ¿no? O el del dentista, ¿no? Porque de pronto te agarró un patatuzco en un diente y tenés que salir corriendo al dentista. Yo acá rompo el vidrio y digo, Guillermo Ariza, ¿qué diría...? Bueno, ya que uno dice, Ariza, también, pongo en la introducción, la cuestión del desarrollismo al que vos escribís, Esa corriente ideológica, es una corriente... Ya te voy a preguntar qué es concretamente, porque también hay un movimiento, ¿no? De integración y de desarrollo y demás. Pero a lo que voy es a que vos lo trataste mucho y muy de ser que has trabajado con el mítico Rogelio Frigerio, sobre quien también hay para preguntarte un par de días seguidos. Entonces, mi primera pregunta para empezar así pateando al arco, es qué diría, es doble, qué diría, cómo explicaría o qué diría Rogelio Frigerio sobre la aparición de una figura como la de Mila y la irrupción y el descalabro que se arma en el tablero que se predecía, o el que había, o el que uno estaba acostumbrado. Y la segunda pregunta es, vos, ¿qué le contestarías a Frigerio sobre lo que Frigerio diría? O cómo se lo explicaría a vos, a Frigerio, esto que estamos viviendo. Bueno, no sé qué diría Frigerio, pero podemos especular un poquito. Frigerio insistía mucho, Frigerio era un pensador nacional, formado en el pensamiento dialéctico, pero que había hecho el cuestionamiento de la izquierda, fundamentalmente del Partido Comunista. Él había actuado en Insurrexit, que fue una agrupación universitaria que tuvo mucha fuerza en La Plata, en Rosario, algo en Buenos Aires, que el Partido trató de coparla siempre. Había gente del Partido, adentro estaba Ernesto Sábato, había un astrónomo, Mickey L. Inc. Simpson, había varios, después fueron personas importantes. Insurrexit, una agrupación universitaria. El nombre, ya te dice, y cuando el PC quiso tenerla, meterle mano, la disolvieron. Entonces, yo le preguntaba sobre eso, teníamos un rato libre, y me dice un día, bueno, nosotros, y no paraba de reírse, nosotros pedimos la disolución del Partido Comunista por traición a la clase obrera. Y se ponía a reír sin parar, se reía de sí mismo, de esa juventud, de esa pretensión, digamos. ¿Qué te quiero decir con esta anécdota? Que él se armó con las armas del pensamiento diolético, él leía a Hegel hasta el final de su vida, a Hegel, a Marx, a los clásicos, a Smith, a Ricardo. Él entroncaba con la economía clásica, digamos, de la cual Marx es uno de los componentes, no se lo puede poner en otro lado. Y repasaba todo eso a la luz de la realidad argentina. Él hizo un gran esfuerzo de nacionalización, a ver, no, de aplicación a la realidad argentina, no de nacionalización, porque la teoría no se nacionaliza, la teoría es teoría, ¿no es cierto? Esa es una confusión con frecuencia, que hay que pensar con la bandera, ¿no? Hay que pensar y aplicarlo a las realidades. Y entonces fue al encuentro del tema nacional, tiene una definición de la nación espectacular, me hubiera gustado, si sabía que te iba a hablar de esto, me lo habría traído, pero dice más o menos así, que la nación es una categoría histórica que engloba, que abarca, dice, en su universalidad, las corrientes de pensamiento, la geografía, las tradiciones, las costumbres, el idioma, ¿no? Él veía una cosa de integración, de cultura nacional. Y entonces aplicó esas categorías, esa metodología analítica, que él había estudiado de muy joven, a la realidad argentina. Y salió de ahí un pensador portentoso y un movimiento político, porque en el 56 él se encuentra con Frondizi, hay un historiador que yo aprecio mucho, que se llama Ángel Serra, que dice, ya se conocían, déjame de joder, me dice, con eso de que se conocieron en el 56. Ya se conocían de los 30, Frondizi y Frigerio. Está bien, le digo. Si vos lo demostrás como historiador, yo no te lo discuto. Pero empezaron a laburar juntos en el 56. Se conocieron ahí. Y él le aporta, Frondizi era una figura muy importante, caído al peronismo, diría yo, era la figura más notable de la época, porque incluso había progresado dentro del radicalismo a ser el presidente del Comité Nacional. Y cuando el radicalismo lo elige candidato a presidente, todos los más conservadores, los más reaccionarios, incluso Balvin, que era intransigente, los unionistas, Balvin, los sabatinistas, se arman, rancho aparte, y arman la Unión Cívica Radical del Pueblo. Ellos rompieron y se fueron. Esto no está bien relatado, pero es así. Entonces la Unión Cívica Radical del Pueblo que quedó tenía enfrente otra Unión Cívica Radical del Pueblo. Entonces aquellos se llamaban del pueblo. Entonces estos se llamaron intransigentes. La famosa UCRI. Bueno, de esa UCRI emergía Frondizi como la figura principal. De hecho había sido elegido, o fue elegido ese año, a final de año, candidato a presidente en la Convención de Tucumán. El encuentro de Frondizi con Frigerio es muy significativo porque armó una alianza de dos corrientes y dos personas que habían hecho su propia experiencia cada uno y de golpe se juntaron. ¿Qué le aporta Frigerio a Frondizi? Le aporta todo esto que yo te venía contando. La idea de lo nacional tomado desde la esencia de la nación, de sus virtudes y de sus carencias. Y entonces Frondizi lo agarró y no lo largó nunca más. Esta es la grandeza. Yo estoy en la Fundación Frondizi ahora, es la única institución a la que pertenezco. No pertenezco a partidos. Me identifico como desarrollista, pero no estoy en ninguna organización política. No quiere decir que no tenga ideas ni compromiso. Quiero decir, no estoy sujeto a una disciplina. Porque estás en una organización, tenés que tener una disciplina a la que podés contribuir o no a armar sus contenidos. Pero bueno, eso es el resto. Entonces, te cierro con eso para no hacer demasiada historia. Entonces, de golpe, esa dupla se puso muy potente porque había ideas, programa. Estaba la revista Que, que dirigía a Frigerio, que fue la gran impulsora de la campaña de Frondizi. Terminó siendo el lugar donde se exponía la campaña. Porque Frondizi tenía que hacer concesiones al viejo radicalismo, que era antiperonista. Entonces, Frondizi decía, bueno, los discursos, decían cosas como esta. El programa son los discursos del candidato. Encontrar, porque en el radicalismo no iba a poder aprobar en la convención del radicalismo un programa como el que proponía Frigerio. Entonces, tenías que acomodar eso y ir anunciando lo que ibas a hacer. Explicaciones para alguno de los que nos escuchen empezando por mis hijos, no todavía mis nietos, pero sí esta aclaración. Cuando te pregunto así de entrada, o nos surge de entrada el nombre de Frigerio, de Rogelio Frigerio, no el presente que está ahora. Es un nieto. Es un nieto, que es candidato. Que es hijo de Octavio Frigerio. Y es candidato por el PRO en la provincia de Entre Ríos. Claro, hablamos de un Rogelio... Ah, gobernador. Claro, Rogelio Frigerio, fundador, digamos, de la dinastía conocida en la política. ¿Por qué? Porque yo no sé decirte quién fue Frigerio. Sí, que siempre lo tengo como un enigma presente. Casi te diría simetría con John William Cook. Porque cuando uno se pone a estudiar un periodo, se pone a estudiar, tal vez, a la figura más representativa, pública. 1958, Arturo Frondizi. Entonces, uno se da cuenta de que tendría que leer sobre Rogelio Frigerio, por un montón de razones. Pero generalmente, te aparece otro tema, o te aparece otro libro, tenés que volver a tomar... No podés aparcar todo. Es un problema. La correspondencia a Perón-Cook. Bueno, pero a lo mejor tengo previa otra correspondencia de Perón, u otro libro que... Bueno, hay una correspondencia a Perón-Frigelio. Por eso. Justamente, que armó, ¿sabés quién la armó? La armó, yo sé quién la armó, pero por vos lo sé. Ramón Prieto. Ramón Prieto. Que lo comenta, además. Si vos me decís Cook, yo te digo Prieto. ¿Por qué? Porque los dos, la historia oficial del peronismo, lo ha borrado a Prieto. Es muy curioso. Pero Prieto no era un hombre del PC, luego del desarrollismo. ¿Cómo es? Ramón Prieto. A quien vos mencionás con mucha frecuencia. Sí, porque fue una figura extraordinaria. Pero te digo... Ramón Prieto. Ramón Prieto. Ya, damos un minuto a Prieto. Cook y Prieto fueron elegidos en simultáneo por Perón como sus representantes personales en Argentina. Ajá. En el mismo plano. La historia lo dejó a Cook y lo borró a Prieto. Claro. La historia repetida. Yo también, yo también. Cuando leo y dice ese dato, sigo de largo. Y estaba omitido, estaba omitido, claro, porque se lo borró. Sí, pero si lo nombran, yo sigo de largo y me quedo con Cook. Bueno, Prieto. Cook fue el director de una publicación que se llamó De Frente en el año 52. Sí. Que es muy parecida a la revista ¿A qué? Porque los dos... ¿Dónde estaba Escalabrino Ortiz? No, Escalabrino estaba en la que dirigió Frigerio. Escalabrino no estaba en De Frente. No, no, no. ¿En qué? En qué, sí. Escalabrino, estaba Jaure Eche. Sí, sí, sí. Y hay un montón de gente que colaboraba ahí, muy interesante. Escalabrino. 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 En dos trazos te digo, también rompió con el PC, pero con el PC brasileño. Un día me dijo, un día me expulsó el PC argentino, dice. Pero yo nunca fui afiliado al PC argentino. O sea, me expulsaron de algo donde no estaba. Yo fui afiliado al PC brasileño. Porque Prieto, que había sido anarquista, lo habían perseguido en Paraguay. Nacido en España, pero criado en Paraguay. Hablaba guaraní, jugador de fútbol guaraní. Le decían el pituco. Gran jugador de fútbol. Stroner lo recordaba. Por eso cuando había que mandarle un mensaje a Stroner, lo mandaban a Prieto, Frondiz y Frigerio. ¿Por qué? Porque Stroner lo recibía inmediatamente porque se acordaba que era el pituco, jugador de fútbol. Indagalo vos que es tu especialidad. Sí, sí, sí. Bueno, y él había sido primero anarquista, luego se había ido a Brasil y se incorporó al Partido Comunista. Y participó en la columna Prestes. Yo pensaba que había sido un miembro de la columna que medio desafiaba al PC. Prestes era comunista, pero desafió al PC. No, había sido un delegado del Comité Central brasileño para controlarlo a Prestes. Era muy gracioso. Él era un comisario político hecho de derecho. Y en un momento se va a España, cuando empieza la guerra de España, se llevan, hacen desertar a cinco capitanes. Porque el ejército republicano tenía pocos oficiales. Y el PC tenía una cierta implantación en el ejército brasileño, cosa que no pasó en Argentina. Entonces se hicieron desertar a cinco capitanes y Prieto era el jefe del grupo que los llevó a España y se incorporaron al ejército republicano, donde él tuvo el grado de coronel. ¿Hay una biografía de Prieto escrita, publicada? Hay varias cosas sueltas, sí. La biografía íntegra todavía es una tarea pendiente. Está pendiente. Pero hay cosas escritas, sí, valiosas. Bueno, Prieto es una figura trascendente. Y cuando él es delegado de Perón, es el que habla con Frigerio. Entonces, es el que lleva y trae la información a Caracas y van y vienen y el que arma las reuniones. Por eso cuando dicen Cook, no, es una confusión, es Prieto. Cook estuvo en los diálogos, pero la negociación se hizo por otras vías. Ahí depende de cómo se escriba la historia, cuál es la mirada que prevalece. Claro, y hay que decir que entre Perón y Frigerio hubo un rapor muy fuerte. Es evidente, porque la otra cosa que lo pone, lo resalta como figura, es que es inevitable que se lo mencione en todos esos años. Esos años de negociación con Perón, el pacto Perón-Frontisi. Bueno, esto termina en el pacto Perón-Frontisi, que en realidad es el pacto con Perón-Frontisi, pero... Porque Frondisi negó el pacto, no podía hacer otra cosa porque se le desarmaba el partido. Eso lo contaba Ramón con mucha... Ramón tiene un libro que se llama El pacto, que es insoslayable. Insoslayable, está todo contado y todos los peronistas de esa época se les hierve la piel porque les cuentan las costillas a todos, cómo actuaron, cómo hicieron. Y a mí me dijo un día Ramón, a Frondisi nunca le gustó mi libro. Y porque sumaba todo. Gran escritor, gran periodista, gran ser humano, extraordinario recuperar a Prieto. Bueno, lo estamos haciendo. Con Miguel Unamuno, había amistad con Miguel Unamuno. Miguel era muy amigo de Frigerio y yo heredé de esa amistad, tenía relación con Miguel Unamuno. Miguel se reía también mucho y decía, Prieto, Prieto es un traidor, ja, 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 ja. Un traidor con el que hablamos todos los días. Porque cuando... Hay un viraje en un momento. Perón apoyó la política petrolera de Frondisi. Explícitamente. ¿La política petrolera de la campaña del libro petróleo? No, no, la política petrolera. Una vez que estuvo en el poder... Claro, la política que incluía los contratos petroleros con empresas extranjeras. O sea, el viraje. Porque el próximo... No, bueno, se anunció bastante eso. No es un viraje. No es un viraje. Perón mismo había hecho el contrato con la California. Perón, si vos querés hablar de viraje... En su momento... El viraje lo hizo Perón. Lo que pasa es que en el Congreso vio... Perón tenía una sensibilidad muy grande para la relación de fuerza. Entonces vio que no tenía diputados. Él, que era el líder absoluto, no iba a tener respaldo para su proyecto. Que era un proyecto muy interesante. Porque era sacar el petróleo que teníamos en la tierra. Sí. En nuestra geología teníamos ese petróleo. Entonces cuando vino esto, él tomó párrafos de la revista ¿qué? Diciendo que eran de Frigerio y los puso en un libro que el peronismo no sé si lee. ¿Cuál es? La fuerza es el derecho de las bestias. Ah, sí, sí, sí. Ahí, si lo lees en detalle, vos seguramente lo tenés en tu casa. No, no, yo lo he leído en detalle. Lo que pasa es que yo soy de los lectores que enfrentamos la economía como una cuestión árida. No es fácil. Y uno pasa. Porque te voy a pasar a... Hágame una pregunta previa. ¿Qué es el desarrollismo? Bueno, está bien. Hay corriente de pensamiento a la que vos adscribes. Bueno, a ver, ese grupo, tenemos que hablar de la evolución de Frigerio y después de la conjunción de Frondisi ya hemos hablado. Entonces ahora vamos a hablar del paso previo. ¿Qué? Frigerio y Frondisi más pero... Fue una alianza muy estrecha, muy profunda, que iluminó una acción de gobierno. Pero ¿de dónde salió esa idea? Bueno, de unos grupos de trabajo que Frigerio cuando se aleja de la izquierda internacionalista y tiene una propuesta nacional y va elaborando una propuesta nacional, armaba unos equipos de trabajo que investigaban, estudiaban, estudiaban las estadísticas. Dicen, nos pasábamos años buscando las estadísticas, pero no había muchas estadísticas. Leían a Alejandro Bungue, iban armando el pensamiento nacional para esa época. Ese grupo se llamó a sí mismo integracionista. Ajá, integracionista. Ellos se identificaban como integracionistas porque la conclusión que habían sacado es que había que integrar a la Argentina socialmente, económicamente, culturalmente. O quizás en este orden inverso. Cultural, social y económico. Tal vez en ese orden. Pero el mote que le pusieron fue desarrollista. Fue la palabra desarrollista, que después ha tenido muchas acepciones. Está todo el tema de la Cepal, que le decían ser desarrollista de la Cepal, todo eso. El desarrollismo argentino, que es el desarrollismo que inspira a Rogelio Frigerio, es, se llama desarrollismo, y él terminó aceptando, diciendo somos desarrollistas, de un grupo que en primer término se llamó a sí mismo integracionista. Lo que hoy día dice mucho más que la palabra desarrollismo. Porque he leído en las publicidades que ahora le llaman desarrollistas a los desarrolladores inmobiliarios. Sí, es increíble. Es increíble. Yo creo que no es casual. Que en la degradación general del lenguaje, y en la pérdida de sentido de todo, que todo vale todo, todo vale igual, no hay nada arriba, no hay nada abajo, no hay nada en su orden, no hay nada primero, luego segundo, causal. Bueno, ese es el ejemplo último de cómo la palabra desarrollista se ha malversado. Pero el desarrollismo, el desarrollismo frondofrigerista, si querés decirlo con una frase nominal, es la conjunción de Frondisi y Frigerio, y es la idea que la Argentina tenía y tiene, creo yo, hoy con dificultades de otro orden, distinto de lo que ellos armaron en los años 50. Empezó en los 40, en los 30, en los 40, el grupo de Frigerio, pero se suma y se arma una cosa mucho más amplia en los 50 y en la conjunción con Frondisi. Ahí estaba Merchensky, Ódena, además de Prieto, ya que hemos mencionado, pero había mucha gente valiosa. Isidoro Ódena. Isidro. Isidro Ódena. Un correntino. Un correntino que se había formado en la escuela, en los liberales de corriente, histórico, cuando viene a estudiar a Buenos Aires de abogacía, se hace socialista. Porque entre los liberales y los socialistas había mucho más en común de lo que se pensaba. Los socialistas argentinos. Luego se va, durante el peronismo, Isidro, una figura extraordinaria, se va a trabajar a Naciones Unidas y cuando derrocan a Perón, él vuelve y va a verlo a Frondisi y se pone a órdenes. Deja a Naciones Unidas, donde estaba laburando, se presenta a Frondisi, dice, acá estoy para trabajar, y dice, vaya a trabajar con Frigerio. O sea que el grupo de Frigerio también se enriquecía de gente que le mandaba a Frondisi. Esto es muy interesante. Marcos Marchensky. Bueno, ahí la misma ternura que tengo por Prieto, digamos. Fue mi maestro de periodismo. Era un gran periodista que había trabajado en Clarín, en todas las grandes... Y que dirigió en el gobierno de Frondisi un periódico que me dicen que estaba muy bien hecho. Yo tendría que buscarlo en la Biblioteca Nacional de Liberno. Se llamó El Nacional. Pero como todo periódico oficialista, no tuvo éxito. Pero muy bien hecho. Un gran periodista. Cuando yo me fui sumando y escribiendo y participando de la usina, él supervisaba las cosas que yo escribía. Es más, cuando entré a Clarín, me sugirió, era en el año 77, al año siguiente venía el aniversario del golpe del... Estamos en el 76, ¿no? 77, 78, 77. El aniversario del golpe, ¿de qué golpe? ¿Qué golpe? Del 76. Ah, un año. Un año. Entonces, me sugirió hacer una columnita que se llamaba Argentina hace un año. Está en la colección de Clarín. Y yo hacía un rejunte, me leía todos los diarios, y explicaba cada día lo que había ocurrido un año anterior. Ajá. Y le ponía un... Y era tan tremendo, en la crónica de eso, que le ponía un Landru para aligerar, para que no fuera tan brutal, porque era el día a día, vos vas viendo el desastre que termina en el golpe de Estado. Sí, sí. Y te cuento una cosa. Yo leía la Nación, leía la prensa, leía todos los diarios que había entonces, y leía la opinión. Y la opinión no me servía, porque era todos los días una teoría distinta, como estaba hecha por intelectuales. Todos los días era una teoría distinta. El relato... O en el mismo día. El relato de lo que pasaba estaba en los diarios menos pretenciosos, en cuanto a intelectualmente, digamos. Eran los que trataban de relatar... El dato. La crónica. Claro, exacto. La crónica pasó esto, entonces pasó esto. Muy curioso, muy curioso. Sí, sí, sí. Y qué cosa esto que está señalando. Cómo los diarios son una crónica anunciada, diría García Marquez. Una crónica anunciada, ¿a dónde vas a ir? A mí me sirvió mucho hacer esa columna. Muy breve era, muy comprimida, pero los datos esenciales del día es un año antes. Y un día, y él me la ajustaba un poquito, la miraba, yo la escribía a la mañana, él me la corrigía un poquito, y a la tercera, cuarta vez que le llevé la noticia, no, ya está, no me la muestre más. Ajá, claro. Públiquela, ya me largó, me largó a volar. Claro. Así me inicié yo en la sección política de Clarín, y después me tocó estar en la sección cultural, y eventualmente después dirigir el suplemento de Cultura y Nación. Que fue muy bueno, yo lo tengo muy presente, esa etapa de Cultura y Nación. Sí. Que después, bueno, derivó, se hizo, ya no me acuerdo cuándo, porque salió la revista EÑE y dejó de estar en el cuerpo del diario la sección de Cultura y el suplemento que uno tomaba en el medio. Sí, era como ir a un mercado, eso tuvo que ver con el proceso mañeto, digamos. hacer de todo eso grandes negocios, digamos. Entonces, como las páginas en el diario, con el gran tiraje que tenía, que heredaron, la conducción, el gran Clarín, lo fue bajo la inspiración de Frigerio. Ajá. Aunque la historia oficial de Clarín dice que lo hizo mañeto. Pero Frigerio lo puso mañeto. Frigerio lo puso mañeto. Ah, mirá, mirá, mirá. Sí, sí, lo puso para ordenar la administración. Claro, porque otra de las cuestiones así, medio míticas o misteriosas, entre comillas, ¿no? Sí. Sobre la figura de Frigerio es el diario Clarín, ¿no? Claro. Y a mí siempre una cosa que me llamó la atención sobre el desarrollismo, y sin saber qué era el desarrollismo, Frondizi, Frigerio, era la adhesión de tipos que yo valoraba mucho. Por ejemplo, Ariel Ramírez. Claro. Por ejemplo, Feliz Luna. Nombramos a Ariel Ramírez y a Feliz Luna. Por ejemplo, a Atilio Estampone. Fíjate, el tipo que decía, mirá, Estampone era medio ofana. No medio, re. Ah, viste. Muy amigo, personal. Bueno, bueno, fíjate, yo dudé, porque... Luna y Ramírez eran radicales. Sí. Bueno, Ramírez no sabía. Era radicales e intransigentes, sí. Ajá. Había algunos más, Bavini, Gardela. Claro. El propio Nino Salonia. Estaban por ese lado. Ese grupo... Y había otros más intelectuales de izquierda que después estuvieron en la revista Contorno, que también se acercaron al frondicismo. Pero me parece que no entendieron. Ellos venían con su propio impulso, algunas ideas muy interesantes, pero les molestaba Frigerio. Y la alianza entre Frigerio y Frigerio era absolutamente esencial y muy sólida. Era muy complementario. Claro. Entonces, por ejemplo, Bavini escribió un libro contra Frondici. Todos los demás insultaban a Frigerio, pero Bavini entendió. Nicolás Bavini, un arquitecto, hijo de don José Bavini, historiador de la ciencia, muy importante. Entendió y escribió un libro contra Frondici. Porque entendió que el que había optado era Frondici. A mí se me cruzan imágenes de esos años, de los que yo era un niño también, los años de Frondici, de la gestación. Me acuerdo mucho de Martín Schorr, cineasta, que era, como todos los jóvenes intelectuales universitarios de la época, era muy a favor de Frondici en su momento, en los años de la campaña. Y me acuerdo de ir con mi papá al centro, al trabajo de mi viejo, y al salir, una manifestación del Aico Libre y los gases lacrimógenos, y los clíos. Me acuerdo siempre de un muchacho, la gente vestía de traje, como era en 1956, 57, y un muchacho de traje que tiraba el portafolio de cuero, lo tiraba al aire, lo reboleando y lo recogía, todos cantando, y la policía tirando agua y hidrosidrante. Sí, hubo una... Pasa a ser medio folclórico. Vamos a hacer la pausa que tenemos pautada, y después la seguimos con estas memorias vivientes y diagnósticos posibles, fantasiosos que podamos hacer, más o menos, de lo que nos demanda la actualidad. Dale nomás. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11-65-16-44-46 Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, Excauna, 3883. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Vuelve esa mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20.30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Y recibilo gratis todas las mañanas. Y recibilo gratis todas las mañanas. Y recibilo gratis. Brotó basura y nos tapó el sol, a veces creo que no siento, a veces dudo y vuelvo a nacer, brotó la luna y se fumó la flor, un par de hijos de puta se va a perder. Bueno, esta es la voz y la canción que a nosotros más nos gusta, de las varias que tiene Marcelo Ángelo Caruso, a quien hoy vamos a tener no como músico, como cantautor, como poeta, sino casi como un cronista, un comentarista de cuestiones que tienen que ver con la literatura. Marcelo, buenas tardes, estamos con Guillermo Ariza, nuestro invitado de hoy en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, bienvenido y batinos, ¿qué tenés ahí para aportar? ¿Qué tal Horacio? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, hoy vamos a iniciar esta nueva columna. Sí. Y elegí a Martín Gambarota, poeta contemporáneo, él irrumpe en la poesía argentina en la década del 90. Sí. Y es importante hacer acá una parte que quiero compartir con vos, es lo siguiente, ¿no? La derrota de un movimiento político puede medirse de muchas formas. Una es la proscripción de su lenguaje, que se convierte en tabú. Ajá. Los ganadores imponen un idioma y los perdedores deben aprender a hablarlo o condenarse a la marginalidad. En ese punto, digamos, aparece Gambarota, a fines de los 90, y se encuentra en esta situación, y el mérito de Gambarota, por decirlo de alguna manera, es no pactar, digamos, ser actual sin pactar, ¿no? Frente a lo que fue el lenguaje de ese momento, la contemporaneidad y la juventud de los socialdemócratas, es decir, dedicarse a publicar novelas cancheras y traducibles al estilo de Presan, Caparrós, Ford. Bueno, él aparece con esta propuesta, digamos, no ser actual y sin pactar. Y bueno, Gambarota en ese momento gana el primer premio del diario de poesía, con un libro que ya es mítico, ya tiene como cinco ediciones, que se llama Pum Tum. Y bueno, después publicó Seudo en el 2000, Relapso Angola, y una plaqueta para un plan primavera. Bueno, y aquí viene todo esto, que hace dos meses se publica un nuevo libro de Gambarota, que es Sangría, editado por la editorial Rapallo. Ajá. Y bueno, si vos querés, te leo algo del último libro, si me querés preguntar algo, no sé. No, 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 si tenés algo para leer, dale, porque a ver cómo es esto, supongo yo, descuento, que sigue sin pactar, Gambarota. ¿No? Sí. A ver cómo se hace, porque hace un ratito, Guillermo Marisa nos recordaba, cuando hoy se le llama desarrollistas, a los que hacen venta de terreno, un edificio que se va a construir en pozo, ¿no? Y después, vos tenés que rezar para que el desarrollista lo sea realmente, y no se escape con el anticipo, ¿no? Claro. A ver qué tenés de Gambarota. Bueno, acá uno muy cortito, después tengo uno más largo si querés, si hay tiempo. Este dice, dan a entender que podrías llegar a ser como ellos. Te alientan a que intentes ser como ellos. Te tratan como si fueras igual a ellos, porque saben que nunca serás uno de ellos. Este no pacta ni loco. No intentemos con Gambarota que no pacta. Oye, Marcelo, un par de cosas finales. La editorial Rapallo, ¿qué es? Rapallo, hay una revista, bueno, es una revista de literatura, y además, bueno, ahora editorial, que publicó, creo que salió en mayo, hace muy poquito salió este libro, que es el último de Gambarota, que completa una tetralogía, digamos, ¿no? de los anteriores. Y, bueno, Gambarota también fue editor del sitio Poesía.com, que eso lo llevó adelante con Alejandro Rubio, otra poeta importante, de los noventas. Y, bueno, esta es la novedad que te traigo hoy. Bueno, fantástico, fantástico, Marcelo. Agendado, tomamos nota y vamos a ver cómo seguimos con la columna y con Gambarota, que me parece que en cualquier momento hay que traerlo acá, a que se sume a nuestros no pactos con nada. Exactamente. Si estás de acuerdo. Entonces, vamos a poner un poquito de apaguen todo y vamos para adelante con un poco de ritmo. La seguimos, la seguimos, Marcelo, querido. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a vos, saludos. Marcelo. A todos. Ángelo Caruso con apaguen todo. Y ahora vamos despacito. Bueno, ahora tenés ahí una... Bueno, estos sí son los acordes de despedida de Marcelo Ángelo Caruso. Te voy a pasar, Guillermo Arisa, una de las novelas que ha hecho Marcelo Ángelo Caruso, que es un fenómeno, escribiendo... Me interesa. Fíjate que él habló de la batalla del idioma. ¿Viste vos? ¿Qué coincidencia? No, bueno, es interesantísimo porque me hizo acordar un libro que venimos hablando contigo, todos estos tiempos últimos, el libro de Declan Kivert, la invención de Irlanda. La dominación inglesa, porque es inglesa más que británica, sobre Irlanda, fue muy lenta, muy terrible, duró siete siglos, o sea, pasó de todo, y entre las cosas que pasó fue la aniquilación del idioma gaélico, que algunos dicen galés, pero el galés tiene un matiz sobre el gaélico irlandés, pero no importa, pero eran idiomas celtas. Y este libro, que es muy interesante, es un ensayo, ya llevo unos cuantos años, lo editó acá Ana Hidalgo, es justamente cómo los irlandeses, relata esto, cómo los irlandeses empezaron a escribir en inglés, pero con la frescura de un pueblo que no estaba dominado, pero no estaba sometido en lo cultural, tenía una vitalidad distinta del dominador, que por otra parte era el imperio británico, era la reina victoria, era puritano, y esto brotó una vitalidad distinta en Irlanda, y grandes escritores como Bernard Shaw, Oscar Wilde, el poeta de Gates, Samuel Beckett, James Joyce, escribieron en inglés, pero con un inglés que tenía el trasfondo de la cultura irlandesa, que había sido dominada pero no aniquilada, estaba un sustrato, hablan mucho de eso. Entonces, la batalla idiomática, la preservación del idioma, es una de las grandes batallas. Cuando digo idioma no digo cambiar el español por el inglés, porque ahora en la transnacionalización fenomenal que hay, los chicos tienen que hablar inglés para poder entenderse, pero sería trágico que olvidaran el español y el español argentino, porque el español es inmenso, es hablado por cientos de millones de personas en el mundo, pero tiene las particularidades de lo que hablábamos más temprano, de las nacionalidades. Si hay algo que condensa, la moneda, así como la moneda unifica la economía, es el mecanismo de medición, de cambio, de reserva de balón. El idioma es justamente la argamasa de la cultura. Entonces, la batalla del idioma, que no es necesariamente la batalla de preservar un idioma arcaico, la batalla de la vitalidad del idioma, es fundamental para que haya vitalidad cultural. Y eso tiene mucha fuerza. A propósito de esta vitalidad de un momento en una sociedad, paso rápidamente por cosas en las que vamos a detenernos en algún momento, que el tiempo nos permita, que son tu militancia estudiantil muy temprana, tu viaje a París, vos fuiste a estudiar, estuviste estudiando en Francia, año 73. Sí, qué memoria. Sí. ¿Y también fuiste a estudiar a Estados Unidos o no se hizo una beca? Fui a Estados Unidos en un viaje estudiantil, sí. ¿Siempre estudios vinculados con las ciencias políticas? Sí, cosas distintas, sí. Fui a hacer posgrado a Francia. Pero en Estados Unidos fue un viaje más corto, organizado por la Fundación Universitaria de Ríos La Plata, de acá, que existe todavía. Mi pregunta es a dónde apunta. Vos hiciste esa experiencia de ir en el 73 a Francia, por ejemplo, ¿no? Que es casi una meca para una generación. Y no sé hoy, pero hoy no sé dónde está la meca hoy, ciertamente. Pero frente al piberío, frente a la juventud que enfrenta los problemas a veces gravísimos de nuestro momento, de nuestras circunstancias. Los que dicen, me voy en otro país, me va a ir más mejor. ¿Vos cómo analizás eso y qué le decís a un joven que dice, necesito otro horizonte? Bueno, al que necesite otro horizonte, búscalo. No le voy a decir que no lo haga. Digo, perder la raíz es gravísimo. Yo he visto todo. He visto el que va y sigue siendo argentino, el que va y se olvida la Argentina. Lo que tenemos hoy es una diáspora, es un problema. Pero por supuesto soy partidario de conocer, ir, venir, intercambiar, estar abiertísimo a lo que pasa en todos los lugares del mundo, porque todo alimenta a todo, hoy más que nunca. Pero no olvidarse que tenemos un patrimonio. Que no son solo edificios, no son solo canciones, no son solo libros. Es un espíritu, es un estilo, es un modo de vivir, una relación con el paisaje. Todo lo cual está hoy muy zamarreado, pero no ha dejado de existir. Y eso tiene mucho valor. Si alguna vez el camino, y yo espero que sea más pronto que tarde, pero creo que va a ocurrir, la Argentina encuentra un camino de integración. Integración no quiere decir monocorde, quiere decir integrar todo lo diverso que tiene adentro. Todo lo diverso en una potencia nacional. La palabra potencia es un poquito, bueno, acá en esta radio tal vez no moleste, pero voy a decir potencia nacional y se empiezan a agilizar las pieles. Porque más bien la idea es que autodenigrarnos, y que no somos nada, y que tenemos que tomar el dólar como moneda, y que somos unos inútiles. ¿Y a qué lo atribuís eso? No era la FON, hablaba mucho de eso. Al fracaso. Al fracaso. Entonces el fracaso te paraliza, pero hay un fracaso, no hay que ocultar eso para nada. Y hay reservas nacionales enormes que están atomizadas y están incluso resguardadas en segmentos, en sectores, en gente que hace cosas a pesar de todo, en la diversidad de las provincias, incluso en universidades, lo digo con un poco de ironía, porque la universidad por ahí está muy en las nubes, ¿no? Yo creo que todo eso está, y sorprende la cantidad de gente que piensa, que escribe, que canta, que difunde. Es impresionante la Argentina. Y que lo hace bien, ¿no? Siempre hablo con mi amigo Daniel Panalo sobre el teatro, ¿no? Sobre el teatro. La Argentina tiene más teatro que en Londres. En Buenos Aires tiene más teatro que en Londres. Ahora, con la diferencia que allá viven del teatro, y acá hacen cualquier otra cosa y hacen teatro además. Es decir, hay una tragedia de medios, porque no hemos desenvuelto nuestro potencial económico. Es un país que tiene una estructura económica que sigue drenando en un intercambio, o hablaste anteriormente en términos de intercambio. Sigue drenando, ahora por vía financiera. Antes era el comercio, ¿no? Vendíamos productos cuyo valor no crecía a la misma velocidad que los productos industriales, y teníamos una pérdida del intercambio. Hoy tenemos una pérdida financiera que simboliza y organiza y genera un drenaje de divisas. Yo no soy partidario de no pagar la deuda, soy partidario de expandirse y volver la deuda a una cosa manejable. Digamos, para que no se piense en los eslogans, ¿no? Estos son temas complejos que hay que manejarlos técnicamente bien. ¿Vos tenés libros publicados tuyos o solo artículos? No, he publicado algunos libros, he editado varios libros ajenos, y he editado libros propios. Sí, tengo una obra en barbecho siempre sobre la ideología, justamente. Ajá. Sobre la... ¿Por qué te interesa ese tema? Bueno, porque la ideología nos encasilla, nos da una respuesta que nos consuela, esto es muy frecuente, también en estos grupos que hacen cosas, suelen tener un refuerzo ideológico que los hace sentirse bien, y bueno, está bien, eso sirve, para que no te diluyas, ¿no? No te sientes en derrota. Pero la ideología es un... Todos vivimos inmersos en la ideología. Sí, vos sabés que me anoté de un reportaje muy bueno que leí, que te han hecho a vos. Una observación sobre esta cuestión de la ideología y cómo influye en las relaciones, en las cuestiones diarias. Por ejemplo, vos contás que en mi facultad, en Cuyo, en Mendoza, tenía mayor influencia los profesores que venían del nacionalismo, o sea que ya estás mirando ahí cómo piensan, ¿no? Aunque había algunos peronistas y radicales, que también me llamó la atención cómo los diferencias a los nacionalistas de los peronistas y radicales. Y que eran nacionalistas católicos, ahí faltó la palabra católica, que era un grupo que era autónomo y que era hegemónico en un momento en mi facultad. Pero había, sí, había profesores peronistas en economía, por ejemplo. Y decís ahí, pero dominaban los ultramontanos, algunos de los cuales eran muy buenos docentes, pero no escondían su sesgo ideológico, más querían imponerlo. No escondían su sesgo ideológico, más querían imponerlo. Teres Sánchez, cuando vos tenés, yo tengo la razón y se acabó. Bueno, a ver, tendría que ajustar eso, ajustar eso, porque no es exactamente lo que pienso. A ver, ellos no lo escondían y lo presentaban como verdad. En ese sentido, tal vez lo dije como imposición. Sí, sí, yo lo interpreto así, ¿eh? Pero no te bochaban si no repetías lo que yo decía. No, para nada. Si vos marcabas y fundamentabas una posición, eran docentes, eran verdaderos profesores. Mi profesor de filosofía, que fue la única materia en la que me bocharon. Y es lo que más te destaca, creo yo. Bueno, pero... ¿No? A tu modo de enfocar. Le dijo después, sí, daba para un 4, pero esta persona no puede empezar. Era la primera materia que rendía en la facultad. Sí. Bueno, ahí aprendí a rendir materia. Nunca más me bocharon, porque te bochan si te dejas agarrar. Si no, no te bochan. Salvo que haya un canalla, que también hay, pero no me pasó a mí. Era monárquico, por ejemplo. Y él decía que el mejor gobierno era el de la monarquía, porque permitía armonizar en la sociedad. Era una cosa... Correspondía a una visión medievalista, ¿no? Sí. Eran tomistas, pero, por ejemplo, ese señor, el profesor Calderón Boucher, de eminencia del nacionalismo católico, Rubén Calderón Boucher, era... Pero dedicaba varias clases a Hegel. Decía que él no lo entendía, pero lo seguía estudiando. Después un día decía, no lo digan que yo lo dije, pero Marx vino y ordenó todo esto. Ajá. De Hegel. Sí, sí, sí. Y él, y bueno, bueno, santo Tomás fue... A ver, haber estudiado hoy, no sé si se enseñará, si estudian filosofía medieval, leerán a santo Tomás, pero nosotros estudiamos a santo Tomás. Y que fue un pensador absolutamente inmenso del siglo XIII. Si lo trasplantáramos a hoy, no nos sirve, pero en su contexto, es extraordinario, porque él tenía en cuenta, es el que actualiza a Aristóteles. Y tenía en cuenta el estado de las ciencias y del conocimiento de su época. A mí me sirvió para abrirme la cabeza, no para cerrármela. Yo puedo decir que a lo mejor algunos seguidores que se entusiasmaban con los profesores y se convertían en conversos y estaban con ellos, cerraban la cabeza, pero no me pasó a mí ni era obligatorio eso en la universidad. Simplemente destaco que ese era el sesgo. Las otras lecturas que no me dieron las tuve que hacer aparte. Pero bueno, eso creo que le pasa a todo el mundo. Seguro. Y además, el momento en que vos alcanzás una cierta paz con lo que estás leyendo, un punto de llegada... Yo soy un saqueador. Necesito otra cosa. Soy un saqueador. Vos me preguntaste por la militancia, creo que ya tenemos poquito margen, pero te digo rápidamente... Sí, ¿cómo se ve que hacés programa de radio? Yo me inicié... Ya sabés que va a sonar el pip... Sí, claro. Yo me inicié en el socialcristianismo, en las militancias socialcristianas. Lo que me acercó mucho al peronismo, además tenía familiares, un tío mío que era muy importante para mí, que había sido diputado nacional del peronismo, había estado preso injustamente, porque nunca le pudieron hacer un juicio, porque no tenían nada que probarle. Había estado preso. En la Revolución Libertadora, es decir, tenía del otro lado de la familia, tenía también gente muy antiperonista, es decir, yo tuve desde muy chico inquietud de este tipo, ¿no? Y la formación la tenía, venía de un corregio religioso, fui a la universidad estatal, tenía este tipo de profesores, pero fui armando una cosa... De golpe a mí me apareció las lecturas del desarrollismo. Estudiando. Estudiando, sí. Te aparecís, bueno, acá hay algo. Estudiando, y justo, bueno, empecé a leer a Frigerio e hice relación personal con él. Y, bueno, eso me abrió una perspectiva más amplia, a mi juicio, que no me obligaba a negar todo lo que yo pensaba, sino que le daba una dimensión de inserción en la política real a mi juicio más tangible. Sí, me haces acordar mucho de lo que te voy escuchando, más cosas que te he escuchado antes y cosas que leo, a cosas que ha escrito Perón, ¿no? Por distintas razones. Hay un dicho que Perón dice, no sé si se refiere a los socialistas o a los intereses, a eso hay que tenerlos porque son los que tienen los libros. El magisterio de Perón era lleno de picardías, la gente entendía y obligaba, a ver, si decía eso, no querías matar al socialista, querías leer los libros. Claro, hay que tenerlo que son los que tienen los libros, son los que saben la teoría. La relación entre Frigerio y Perón siempre fue un enigma para mí, fue una relación muy estrecha, muy estrecha, que no prosperó en la política. Cuando vuelve Perón, ya viejo, ahí hay un relato de Frigerio que va a verlo, Gaspar Campos, y cuando Perón dice, llámeme, llámeme a mi número privado, y le dice, Lopecito, ¿cuál era el número? Y López Rega le dice, General, ya le he dicho que ese número no existía. y Perón salió del paso con una broma y Frigerio cuenta eso, ahí me di cuenta que no iba a tener el contacto, que no íbamos a hablar más y no ocurrió más. Pero él, muy grande, siempre dijo que lo apreciaba mucho y que valoraba los diálogos con él. A mí me da la sensación por leer y pescar lo que puedo pescar de ambos, de algún otro, es la búsqueda de la verdad. Bueno, y el hecho de ser pensadores permanentes es el fondo del tema. Antes de tomar una, porque Perón escribe mucho sobre la cuestión de que antes de tomar una decisión hay que escuchar un montón porque él hace esta aclaración que a mí me gusta mucho la lectura de los libros de Perón. Cuando él dice, por ejemplo, que no es lo mismo tomar una decisión en el ejército que en la política. porque yo en el ejército se mando al ataque y si me equivoqué digo, volvamos para atrás. Pero en política una vez que dije vamos al ataque, no puedo echar, cuesta mucho volver atrás. Perón hay que estudiarlo en ese terreno. En el terreno de lo que... De la conducción, lo que él hizo. Y de pensar, y de pensar. Sí, sí, sí. Entonces me parece que Frigerio también tiene eso. Bueno, había... Sí. No lo pesqué tanto, pero por ignorancia mía, todavía en Frondisi, donde veo más propuestas y respuestas, digamos. Hay que hacer esto, hay que tomar ese camino. Claro. Era otra tradición intelectual. Pero, bueno, convergieron en el Frente Justicialista. Claro. Porque incluso, bueno, por tu trayectoria personal me sorprende que tu primera materia bochada haya sido justamente... Pero fue muy bueno la larga. Fue fantástico. Porque nunca más me bocharon. Nunca más se bocharon. Ahora me hace acordar de otro, otro gran pensador argentino que es Carlos Salvador Bilardo. Bilardo siempre cuenta un profesor en medicina, ¿no? Que tomaba y decía, bueno, el paciente tiene estos síntomas, ta, ta, ta. ¿Usted qué hace? Entonces el alumno contesta, hago esto, esto, y dice, bueno, váyase, ya lo mató, cero. Pasemos otra cosa. Guillermo Marisa, nos vamos despacito. Sí, perfecto. Te vamos a despedir, ¿sabés con qué tema? Con un tema de Víctor Elevia. Marba. Pablo Neruda, el pueblo victorioso. Siempre que podemos... Déjame decirte, Horacio, muchas gracias. No, no, igualmente, pero la seguimos, no digas muchas gracias como quien dice, ese número no existe. No, no, por supuesto. Chao. Mi pueblo vencerá, todos los pueblos, vencerán uno a uno estos dolores, se exprimirán como pañuelos hasta, es cruzar tantas lágrimas vertidas, en socavones del desierto en tumbas, en escalones del mar, y sin enfermo. No, 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 no. No, 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 no. Las manos del castigo que él ahora Llegué a su horario en el instante puro Y el pueblo llena las calles de vacías Con sus frescas y firmes dimensiones Aquí está mi ternura para entonces La conocéis No tengo otra bandera La conocéis No tengo otra bandera ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular Manda un mensaje de WhatsApp al 11 No tengo otra bandera